es verdad que nací en barcelona barcelona es una ciudad bastante grande muy densa no tiene mucho lo que es verde pero sí que mi niñez y durante toda mi juventud durante las épocas de verano tres meses cuatro me iba al pueblo de mis padres que es un pueblo pueblos muy pequeñitos de unos 100 habitantes y entonces allí estás como en plena naturaleza nosotros estamos ahorita aquí en este recinto que es casi como un extracto de la naturaleza dentro de una ciudad pero tenemos a la mayoría de la gente tratando de ir a vivir a ciudades desconectándose de la naturaleza y después en unos pequeños momentos de vacaciones pagar para volver a la naturaleza es una desconexión total last year i spent 10 days working on hiking trail camino de santiago it's famous hiking route in spain all these 10 days i was completely alone alone with nature this is what i actually needed to reboot myself after this quarantine and all these things lo natural es algo bastante antinatural más que todo por lo que estamos viviendo ahorita con el internet sabes es una jungla virtual literal i was born in a very small town in russia near the baltic sea so from my childhood i was surrounded by nature like the sea and forests and lakes and rivers i grew up with it and that's what made me this love for nature tengo una pequeña crianza en la que tenemos una relación simbiótica ella me da oxígeno y compañía y yo le doy agua de la naturaleza siempre ha sido una fuente de inspiración en el arte a lo largo de la historia de diferentes formas nature is one of the most important sources for inspiration and for recovery for me se reencuentra con sus raíces no con un poco con lo que es uno mismo no que la ciudad a veces nos hace olvidar de lo que somos en realidad no que no dejamos de ser un poco los animales de la naturaleza entre comillas como nosotros somos parte de ella y ella es parte de nosotros también me siento muy conectada con la naturaleza me la siento vibrar la siento y siento mucho respeto hacia ella para mí es la creación crea todo el tiempo sin límites y es lo que deberíamos todos hacer como ser humanos también para conectar y